El expresidente Manuel Zelaya Rosales buscaba la oportunidad perfecta para avalar la reelección, señalan analistas, pero esta petición le puede generar división dentro del partido Libertad y Refundación. Yo creo que él se está desesperando este momento, porque también los plazos en materia política se van agotando y probablemente él está pensando que este es el mejor momento para lanzar esa idea a su militancia. La política gira alrededor de intereses muy personales y algunos por no perder su capacidad de figuración dentro de esta organización, es muy probable que lo apoyen, pero habrá gente, digamos, que actúa bajo otro concepto. Mientras que los líderes del partido nacional señalan que en hora buena al expresidente se suma a la reglamentación de la reelección, algo que generará alternativas para el pueblo hondureño. Hemos visto cómo el expresidente Zelaya ha iniciado su campaña abierta y hemos visto también cómo las bases de Libre están pidiéndolo a él como alternativa para buscar la presidencia de la República. Consideremos una etapa política en donde debemos tener la madurez del caso para salir adelante, para seguir adelante, para buscar fortalecer la democracia del país. Aunque el expresidente Zelaya es un hombre que mueve las masas y juega con el sentir de sus militantes, daría una salida al conflicto de reelección a través de la consulta al pueblo. No obstante, si no se hiciera el plebiscito, tendrían la capacidad de los políticos y afectar que las vanguardias se pongan de acuerdo y que exista la reglamentación de la consulta y al mismo tiempo la reelección se pueda reglamentar de forma sistemática y de una forma limitada. Otros analistas son del criterio que de lanzarse de nuevo a gobernar el país, el expresidente Zelaya ya no cuenta con el auge que tenía hasta antes de las pasadas elecciones, pero está en su derecho de hacer su esfuerzo por buscar un nuevo mandato. Kelvin López, Telenoticias.